Hola, hoy vamos a hablar sobre el sistema de defensas y cómo estimular el sistema de defensas a través de la alimentación y de manera natural. Primero, antes que nada, si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que le des link a la campanita, así cada vez que subo un video, te enteras y lo puedes ver. Entonces, el sistema de defensas nos va a defender de organismos que nos puedan lastimar. No solo organismos, sino también de células que en su proceso de replicación del ADN hayan tenido algún error en su ADN que pueden generar daños como por ejemplo un carcinoma, un tumor, un cáncer. Entonces, el sistema de defensas también va a atacar y nos va a defender de esas células, ¿sí? O sea, nos va a defender de todo lo que nos puede llegar a hacer daño, ¿bien? Entonces, ¿qué es esto de cómo podemos estimularlo a través de la alimentación? ¿Por qué lo podemos estimular a través de la alimentación? Bueno, primera parte porque el 80% de nuestro sistema de defensas está ubicado en el tubo digestivo, ¿bien? ¿Y por qué en ese lugar? Porque a través de los alimentos nosotros vamos a recibir sustancias que pueden estar contaminadas, ya sea con microorganismos, parásitos, bacterias, virus o con toxinas, por ejemplo la toxina botulínica, ¿sí? Un ejemplo. Con sustancias, bueno, por ejemplo en los alimentos procesados, ultra procesados, vamos a encontrar un montón de colorantes, realizadores del sabor y un montón de sustancias que en realidad el cuerpo las va a entender como que son extrañas y que son daninas, imposibles daninas. Con lo cual, por eso está ubicado el sistema de defensas o la mayor parte del sistema de defensas en el tubo digestivo, porque es la primer puerta en donde, digamos, pueden entrar patógenos externos o sustancias externas que nos pueden hacer daño. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos una buena digestión, vamos a estar ayudando a ese sistema de defensas. ¿Y qué quiere decir una buena digestión? Una buena digestión quiere decir que en todo lo que es el proceso de digestión, desde que yo ingreso alimentos por la boca hasta que los elimino a través de la materia fecal, en todo ese proceso no presento síntomas. Cuando tengo síntomas como por ejemplo constipación, diarrea, inflamación abdominal, gases, eructos, acidez, ardor, reflujo de comida, sueño, cansancio después de comer, todos esos síntomas hablan de que en realidad el proceso digestivo no es adecuado, con lo cual, como la digestión y este sistema de defensas están en íntima relación con la localización que tiene, ahí es donde puede empezar a desestabilizarse nuestro sistema de defensas. Bien, esa es una primer parte, o sea, la digestión tiene que ser lo más saludable posible para estimular y para mejorar nuestro sistema de defensas. Bien, entonces en mi canal van a encontrar un montón de videos relacionados con sistema digestivo, agni, fuego digestivo, digestión, así que les recomiendo que vean esos videos para que puedan interiorizarse un poco más con todo lo que es tema digestión. Ahora siguiendo con el tema de cómo estimular las defensas, quiero recordarles que la alimentación que más nos va a ayudar es una alimentación basada en plantas y eso es porque este tipo de alimentación es el mejor combustible que tiene nuestro cuerpo. Con esto quiero decir que mientras más consumamos frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos, semillas y granos enteros, algas también y especias, eso en general nos va a ayudar a mantener un buen sistema inmune, una buena digestión y un buen sistema de defensas. Bien, además porque los vegetales, todo lo que es el reino vegetal, tiene unas sustancias que se llaman fitoquímicos que no se encuentran en los alimentos de origen animal y es como si yo me estuviera tomando una medicina a través de la comida, con lo cual estoy colaborando positivamente a través de la alimentación en mi proceso de salud y de sanación. Eso es muy muy importante tenerlo en cuenta, los alimentos de origen animal no tienen estas sustancias, no tienen fitoquímicos, no tienen estas medicinas, sí tienen nutrientes como vitaminas, proteínas, minerales, grasas, etcétera, etcétera, pero no tienen fitoquímicos, sí. Estos los encontramos en los productos de origen vegetal. Entonces, el primero es tener una buena digestión, lo segundo es una alimentación más basada en plantas, sí, más productos de origen vegetal. Lo tercero es que se pueden sumar fermentos, sí, los fermentos son esas sustancias que nosotros conocemos como pre y probióticos, sí, y que lo que nos van a aportar son bacterias benéficas y comida para esas bacterias benéficas para mejorar nuestra flora bacteriana, sí. La flora bacteriana está en íntima relación con este sistema de defensas que está en el tubo digestivo y la flora va a depender de lo que nosotros ingerimos principalmente. Y algo muy muy interesante de la flora bacteriana o microbioma es que inclusive se está viendo que hay algunos sentimientos, algunas emociones que pueden estar influenciadas por estos bichitos que tenemos en el tubo digestivo. Con lo cual es muy importante que le demos importancia a este microbioma, sí. Entonces, estos pre y probióticos nos pueden ayudar a mejorar esta flora bacteriana, sí, a mejorar este microbioma y a su vez, obviamente, la alimentación basada en plantas va a hacer que nuestro microbioma sea preferentemente de bacterias fermentativas que son beneficiosas, en vez de bacterias putrefactivas que están más en relación con la alimentación más carnívora. Entonces, eso es algo muy muy importante. Como fermentos, yo también les armé un vídeo que es exclusivamente de fermentos, que también lo pueden ver acá en el canal y les dejo el enlace. Y les menciono algunos, los más conocidos, el kéfir, por ejemplo, es uno que es un fermento que se hace en un medio líquido, que se hace con unos nódulos de bacterias que son, en realidad esos nódulos son color transparente o blanco y son colonias de bacterias y de levaduras que al ponerlas en un medio líquido como el agua y al agregarles azúcar, eso va a fermentar y eso es un probiótico, ¿bien? Fermenta. ¿Y cómo me doy cuenta que fermenta? Porque se le van a aparecer unas burbujitas. Eso es un proceso de fermentación y eso nos va a aportar tanto bacterias benéficas como comida para esas bacterias beneficiosas, ¿sí? Entonces, todo lo que es fermentos es muy muy interesante. Les dejo el link al enlace a este vídeo que está re bueno para que lo miren. Les nombro otros, chucrut, kimchi, rejubelac, bueno, los germinados, los quesos veganos, ¿sí? Cuando yo pongo en remojo las legumbres, los frutos secos, las semillas, lo que estoy haciendo es fermentando ese alimento, lo estoy haciendo más digerible y le estoy aportando estas bacterias beneficiosas o esta comida para estas bacterias beneficiosas, ¿sí? Eso es muy interesante. Después hay algo re interesante que tiene que ver con que los alimentos de origen vegetal tienen fibras, ¿sí? Que esto no está en los alimentos de origen animal. La fibra está solamente en los alimentos de origen vegetal y esta fibra en realidad va a ser la comida de estas bacterias beneficiosas que nosotros queremos traer a nuestro microbioma. Con lo cual es muy importante que consumamos más alimentos de origen vegetal, ¿sí? Porque la fibra además lo que hace es como ir barriendo todo lo que es el tubo digestivo. Tiene esa capacidad de barrer el tubo digestivo, de generar un equilibrio para mejorar todo lo que tiene que ver con ir de cuerpo, ¿sí? Ir al baño a depositar y a eliminar materia fecal, ¿sí? Que no haya ni idea de constipación, o sea, la fibra va a equilibrar. Con lo cual es muy, muy importante. Bien, entonces, en realidad fortalecer el sistema de mamune es re sencillo. Lo podemos hacer a través de la alimentación, a través de reducir todo lo que es alimentos de origen animal y reducir sobre todo alimentos procesados y ultraprocesados, porque van a estar intoxicando, intoxicándonos. Y eso es una forma excelente de empezar a estimular nuestro sistema de defensas. Así que, bueno, es lo que más les recomiendo. A eso, obviamente, siempre tener en cuenta el tema de la digestión y como bonus se le pueden agregar fermentos. Después existen plantas que pueden estimular las defensas. La más estudiada es la equinacea. Pero bueno, no es el tema de este video. Tengo algunos otros videos donde puedo explicar sobre esto de la equinacea como planta medicinal para estimular las defensas. Pero creo que es muy interesante que podamos estimular nuestras defensas a través de la alimentación de manera súper económica, fácil, sencilla y sin dañar. Así que, bueno, espero que si te gustó este video lo compartas y cualquier duda los espero en comentarios para resolver y sacar sus dudas. Un abrazo.